TAN CERCA Cada día estamos más cerca de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 Y para no perder la costumbre desde México en 1970 Panini lanzará su famoso álbum del Mundial en esta ocasión de Qatar 2022 Álbum que todo fanático del fútbol planea, desea y coleccionará como es tradición cada 4 años Pero, ¿cuándo saldrá? ¿Cuál será el costo? Y otras dudas serán resueltas en este video Por fin toca el turno de hablar del álbum Panini del Mundial de Fútbol Qatar 2022 Panini será la empresa encargada, de nueva cuenta, en lanzar al mercado el álbum oficial del Mundial de Fútbol del 2022 Con sede en Qatar La editorial italiana, fundada en 1961, cuenta con filiales en Europa, América, África y Asia A nivel global se encarga de distribuir en diferentes regiones cómics Incluyendo de Marvel y DC Revistas de una gran variedad, los mejores títulos de manga Además de una selección de libros para todas las edades El primer álbum oficial de los Mundiales de Fútbol fue el de México 1970 Y desde ese entonces Panini ha comercializado todos los álbumes de los Mundiales Fue a partir de la Eurocopa 1980 que Panini empezó a lanzar más álbumes coleccionables de los eventos futbolísticos más importantes Desde el 2010, la editorial lanzó el álbum virtual de los Mundiales de Fútbol de la FIFA mediante su página oficial Es así que Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022 cuentan con un álbum físico y digital Si usted tiene planeado llenar el álbum físico de Qatar 2022, también tendrá la opción de llenar el álbum digital Gracias a que los cromos físicos cuentan con un código que aparece en la parte posterior El cual puede descargar y llenar a la par el digital con el físico Lo mejor de todo es que el tío Panini se rifó con el nuevo álbum digital Qatar 2022 Ya que lo podrás llenar sin la necesidad de comprar el físico Podrás obtener el álbum descargando el Panini Digital Sticker Álbum desde el sitio web paninistickeralbum.fifa.com Registras tu correo electrónico y estarás recibiendo cada 3 días paquetes gratis con sobres digitales Para llenar el álbum digital Qatar 2022 y sin la necesidad de invertir un dineral en el físico Además habrá una herramienta en la app que te permitirá intercambiar tus estampas con gente de todo el mundo Para llenar el álbum lo más pronto posible Pero para los que sí están interesados en el álbum físico del mundial de la FIFA Qatar 2022 La siguiente información es para ti Para México y el resto del mundo el álbum estará disponible el próximo 7 de septiembre Y para los más fans podrán reservarlo en preventa desde el primero al 14 de agosto El álbum tendrá un total de 670 estampas Divididos entre las 32 selecciones y cromos especiales de los 8 estadios del mundial Escudos, mascota y especiales Llegamos a la parte en donde todos gritaremos al unísono ¡Maldita inflación! Y es que, como era de esperarse, el costo del álbum subió Como todo está subiendo con la inflación del 2022 El libro de pasta blanda tendrá un costo alrededor de 20 y 30 pesos mexicanos Este se venderá de dos formas Álbum con dos sobres tendrá un costo de 59 pesos O con cuatro sobres en un precio de 89 pesos mexicanos Por otro lado, el álbum de pasta dura regular sin sobres con un costo de 249 pesos Álbum de pasta dura con caja de 104 sobres de 5 estampas cada uno A un precio de 2,120 pesos En cambio, cada sobre con 5 estampas cada uno tendrá un costo de 18 pesos La caja de 104 sobres con 5 estampas cada uno Con un precio de 1,872 pesos Por último, hay un paquete especial llamado Eclobister Con 10 sobres con 5 estampas cada uno A un precio de 179 pesos Y con estos precios, es muy probable que los puntos de intercambio se vuelvan populares a partir de septiembre Eso sí, si llegan a ir, háganlo con cuidado y siempre estén atentos en dónde es y con quiénes Según el sitio chromoworld.com, a cada fanático que tenga la intención de completar y llenar el álbum físico Qatar 2022 Tendrá que invertir un aproximado de 2,000 pesos mexicanos Eso sí, los costos están sujetos a una posible incrementación con la inflación que está azotando a nivel global Y los costos para las otras regiones del continente están sujetas a la economía de cada país ¿Qué les pareció el álbum del Mundial de Qatar 2022? ¿El costo les quitará el deseo de coleccionarlo? ¿Les llamó la atención el álbum digital? Muchas gracias por ver el video Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!